La bolsa de pastor es una planta astringente, hemostática y vasoconstrictora que corta muy bien las hemorragias internas de riñones, tracto urinario y digestivas. Es muy útil en las hemorragias uterinas, es un regulador hormonal y ayuda en el parto por su efecto ositóxico, es decir, que contrae el útero, usado en sangrados de nariz y en cálculos urinarios. Es hipotensor, vulnerario y antiescorbútico.